Muy agradecido que nos hayan invitado al Ministerio de Seguridad a participar de la apertura de sesiones del Consejo Deliberante de la ciudad de Juana Coslay. Escuchamos muy atentamente la rendición de cuentas que hizo su Intendente Totti Videla, en donde tuvo un apartado para lo que tiene que ver con seguridad, que es un poco poner en conocimiento a la sociedad lo que él viene trabajando y parte de lo cual conversamos en la reunión que mantuvimos hace muy poquitos días en su despacho, el aporte que tiene que hacer todo municipio a la seguridad que tiene que ver con iluminación y con el mantenimiento de las malezas, ambas cuestiones que tienen fuerte impacto en el mapa del delito. La Municipalidad de Juana Coslay lo entiende, asume esa responsabilidad y lo hace muy bien. Y también tenemos planes de trabajar en conjunto con la ciudad de Juana Coslay, con Totti Videla, en otros temas que tienen que ver con el monitoreo, tienen un plan de monitoreo de cámaras ambicioso, en donde la provincia seguramente le va a poder aportar expertise y también infraestructura, fibra óptica y personal para monitoreo y por supuesto el personal de respuesta, que es la policía de la provincia de San Luis, que es quien tiene el monopolio de la fuerza pública. Gracias. 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 Gracias.